¡Hey, hey! Bienvenidos a todos a un curso de habilidades sociales con Kirai. Yoroshiku. Fase Dios. Fase Godo desu. Estamos con Fase Kamisama y, por cierto, Fase Dios tiene kanji. Ya que no lo sabías. Luego te lo enseño. Sí, muy interesante. Estamos aquí hablando en el curso, o mejor dicho, en el proyecto de investigación de retos del micrante hispano, acerca de las habilidades sociales, conocimiento que necesitas para poder entender a personas de otras culturas y sobre todo amoldarte, adaptarte bien y comportarte bien, ¿vale? Porque esto es Japón y tienes que amoldarte. No, mentira. No, broma. Hablemos ahora del impacto que pueden tener las diferencias culturales en la salud. Tremendo título. A mí me parece esto apasionante. Puede parecer aburrido para muchos, pero a mí me apasiona este tema, ¿no? Ya sabemos todos que definimos la cultura como todo eso que sabemos hacer y que prácticamente se presupone que en un humano ni siquiera, pues, cuando saludas a alguien o ves a alguien, la forma en la que lo hacemos, casi todo es aprendido. Casi todo. Es muy difícil ver a un humano que sea tan espontáneo y que tenga una conducta, a no ser que anotemos como algo extraño, bizarro, en plan problemático. Es agente especial. Es agente especial. Normalmente cualquier conducta es aprendida. Entonces, una cultura es como definía Hopstein, decía que es el gran investigador de la cultura. Dice, mira, una cultura es como tener una navaja suiza. Te ofrece un set de herramientas. Y tú puedes elegir. No es categórico ni tampoco es una especie de dictador. No porque hayas nacido en Japón o en España te tienes que comportar como el set de conductas que te ofrece tu cultura. Pero alguna de ellas vas a elegir. ¿Por qué? Porque como humano es imposible que aprendas a hacer la reverencia a saludar así cuando nunca nadie en tu entorno lo ha hecho. Es más probable que des un beso o abraces a alguien solo por el hecho de que otros lo estén haciendo. Y todo esto es lo que es la cultura. Desde tu forma de expresar las opiniones, de vestirte, lo que consideras que mola y no, yo que sé, edades, qué debe llevar un hombre mayor y un hombre joven, una mujer mayor, etcétera, etcétera. Todo esto, costumbres, creencias, valores, qué es bueno, qué es malo. Todo esto es lo que llamamos cultura. Así que si te crías en un entorno distinto, es normal que la navaja suiza que te den sea distinta. Tiene un set distinto de herramientas. Repito, puede que no uses ninguna, pero si usas alguna, muy probablemente esté dentro de estas. Entonces, sentando un poquito el concepto de cultura, podemos ahora entender que cada cultura, cada lugar tiene su propio sistema de creencias y de hacer cosas. No tiene por qué ser un país distinto. Una empresa puede tener su cultura. Una casa puede tener su cultura. Un entorno que tú crees, aquí vamos a hacer esto. No sé, una sala de juegos de Warhammer puede tener su cultura. Set de creencias, prácticas, costumbres, rituales, rituales, todo eso que ya no requiere comunicación. Todos entendemos que eso funciona ahí, de esa manera. Eso es lo que llamamos aquí cultura, ¿no? Entonces, uno de los grandes determinantes de la cultura es el pensamiento individualista o el grupal. Y yo sé aquí muchos que por pensamiento grupal están pensando en ciertas corrientes políticas. Colectivismo eres... Comunismo y socialismo. Y no es cierto. Y la gran diferencia aquí, y es necesario diferenciarlo, porque colectivismo suena a que lo mío es tuyo y de todos, pero no. Cuando hablamos de socialismo o de comunismo, en términos políticos, nos referimos a que el gobierno tenga más autoridad o no sobre tus cosas y cómo reparte estos recursos. El tema político. Gobierno, político, gestión de recursos, pura política. Comunismo, socialismo es pura política. Cuando hablamos de colectivismo, hablamos de que tú identificas un grupo. La familia, tus amigos, la empresa, el barrio, el barrio. Y ese colectivo, para ti, lo pones por encima de tu beneficio personal. Entonces dices, yo me sacrifico, yo me paso 17 horas trabajando al día para que el colectivo, mi familia, se beneficie. Pero eso va en detrimento de mi salud. Ese es el pensamiento colectivista. El individualista, ¿cuál es? Es, yo no voy a pasar 17 horas trabajando para que tú te beneficies si no obtengo yo algún beneficio directo, que puede ser crecer, aprender más, ganar mi dinerito. Ese es el pensamiento individualista. Y esto es una tendencia, una forma de comportarse. No es una forma de pelearse por tener más o menos. Es decir, el que tiene el pensamiento colectivista no está siendo menos egoísta, ¿vale? No está siendo generoso. Estamos diciendo que la forma en la que él concibe el mundo consiste en que ya da por sentado que cualquier cosa que haga va a ser por el beneficio del grupo. en cualquier momento. No hay un sacrificio consciente. No lo hay. No está sacrificándose. Entonces, para él es totalmente normal y natural. Y esto, nacemos o nos criamos con esto de una forma tan natural que es muy probable que, prácticamente, nadie en España entienda o comprenda que alguien puede hacer algo por otra, por otro colectivo sin recibir algo a cambio. Esto ya no cabe en la cabeza. Esto es mentalidad individualista. Esto no puede ser. De algún beneficio está obteniendo. Bueno, pues si te crían con este colectivismo constante, atención lo que ocurre. Lo que ocurre es que, mira, el grupo, el colectivo constituye la base de tu identidad personal. Entonces, aquí desaparecen tus opiniones personales y para ti el grupo te identificas tanto con ese colectivo que lo que piense el colectivo, lo que se ponga de acuerdo. Representa lo que soy. Representa lo que soy. Entonces, la persona colectivista, en esta cultura, ya no nace con una personalidad individualizada. Entonces, es aquí donde vemos a muchos japoneses que, en el plano individual, pues, ¿qué ocurre? Tienen una baja elaboración emocional. Prácticamente funcionan como niños de cinco años cuando tienen que expresar las emociones. No se autorregulan bien, ¿no? En el tema emocional, esas catarsis, esos aspavientos que hacen, ese enojo tan desproporcionado. No regulan, ¿no? Tienen un alto nivel de dependencia. Luego no tienen opinión personal. De repente, si el grupo no ha decidido las normas, no tienen ni idea de qué hacer y tal. No tienen opinión. Opino lo que la mayoría opine. No pueden tenerla porque tienen que saber cómo opina el colectivo para que ellos tengan esa misma opinión. El colectivo te define a un nivel que tú no tienes personalidad. No tienes lo que entendemos, opinión personal, ¿no? Y luego, pues, claro, te descuidas tanto que no sabes ni quién eres. Y para ti todo es la empresa, la familia, y está claro, ¿no? En Japón no se llaman por el nombre, se llaman por el apellido. Porque siempre están, de alguna forma, representando algún grupo. Y siempre cualquier japonés te va a poner por delante la tarjeta. Y en los periódicos te dicen de qué trabaja. Todas las personas que, los criminales siempre ponen mushoku, ¿no? Como no tiene trabajo o tiene trabajo. Siempre el trabajo es un representante que anima o ayuda a la gente a entender la personalidad que tiene ese individuo. Si no tiene algún colectivo, no se entiende que pueda tener cierta individualidad, ¿no? Imagino que tú, cuando estabas trabajando también en la empresa, la propia empresa, te proporcionaba una tarjeta. Por supuesto. Con tu nombre, para que fueras. Si trabajas a full time y vas a tener tarjetas sí o sí y vas a tener que representarte o presentarte siempre a través de la empresa. Por supuesto, ¿no? Interesantes las conclusiones que sacó David Matsumoto, un investigador de este tema de la felicidad y la tristeza en las diferentes culturas. Y vamos a ver las conclusiones que extrajo de la gente colectivista, ¿no? Y esto va a entender, va a ayudarnos a entender mucho mejor la expresión de las emociones, ¿no? Dice, se concluyó que los países más individualistas preferían mostrar felicidad y evitaban la expresión de sentimientos de tristeza. Mientras que las culturas colectivistas fomentaban la expresión de la tristeza como cohesión social y evitaban mostrarse felices. Es una cuestión que tú el otro día me preguntabas, ¿verdad? Y fíjate cómo aquí el investigador, David Matsumoto, pues responde perfectamente. Cómo el estar feliz, tener una cara incluso de felicidad por la calle, a la gente, puedes ver si es individualista, colectivista, ¿no? Sí, eso es claro. Estábamos grabando fuera y veíamos a estas parejitas jóvenes, 20 años, entre los 15 y los 25, ¿no? Veíamos a chavales y a chavalas súper felices, contentas, de la mano, ¿no? Con un estilo de vestir muy propio, además, ¿no? Sí. Y sin embargo, la gente que ya veías de 30 para arriba, tenían todos un rictus, parecía que estaban serios, aún estando con la familia y paseando en el Golden Week, haciendo actividades lúdicas, aún así, ellos mantenían una cara de seriedad. Parece que no estaban disfrutando y dices, pero si estás de vacaciones con tu familia y aún así traes cara de sota. Puede explicarse por estos códigos un poco de ya persona muy integrada en su colectivo, muy representando los valores de lo que él considera de ser colectivo, que a lo mejor es la familia, la empresa. Y bueno, predomina, según esta investigación, pues esa expresión de la tristeza antes que la felicidad. Felicidad, por lo tanto, es más individualista y la expresión de la tristeza sería más colectivista, ¿no? Por la cohesión social. Bueno, entonces, en Japón, este estudio concluye, ¿no? La ansiedad y la depresión se somatiza antes que expresarse debido a la baja elaboración emocional. Así que es mucho más probable, el tema este también de los suicidios y tal, que, bueno, los impulsos que tengan no vienen controlados por la lógica o la razón, sino que el cuerpo ya está de estrés hasta aquí, estás frustradísimo, resentidísimo, la culpa y todo, o sea, cosas que nunca has elaborado, no has gestionado y eso convive en ti, pues, con un malestar psicológico tal que te puede empujar al impulso de suicidarte, ¿no? Recordad que el malestar psicológico, lo de tener penas y cosas emocionales ahí acumuladas, en el ser humano, pues, se gestiona hablándolo. Tiene que liberarlo con la lógica, compartir la emoción. Es una forma de elaborar el sentimiento, ¿no? Y en estas personas, por lo tanto, que no se le da espacio a que ellos cuenten sus cosas, pues, podemos entender que se les acumula mucho la ansiedad y el estrés y tiene necesidad de expresarlo físicamente, ¿no? Con actividad, por ejemplo, ejercicio físico muy intenso o con sexo adiciones muy potentes para poder gestionar todo esto, ¿no? Ese es un tema. Colectivismo e individualismo tienen un impacto enorme en cómo nos sentimos, expresamos, mostramos felicidad. Es de verdad grande el impacto que tiene. Y el segundo punto que afecta, según cuestiones culturales, es la gestión de la culpa. Esto tiene que ver incluso con la investigación que hizo Ruth Benedict en el libro de la espada, el Kisanthelmo y la espada, me parece que era, que analizaba los códigos de la sociedad japonesa en un libro que publicó antes o durante la Segunda Guerra Mundial, para más o menos dar a entender cómo era ese enemigo, ¿no? Los japoneses, ¿no? Y aparecía el tema del shame, la vergüenza. Y ella dijo, en Occidente tenemos la culpa y en Oriente tienen el shame, la vergüenza. ¿Qué diferencia hay? La vergüenza no se puede entender si no es en presencia de otros. Algo te da vergüenza siempre cuando a otros estén mirando. La culpa, no. La culpa es algo que sientes tú mal contigo mismo. Te sientes culpable por haberle hecho algo. Pero en las culturas de la vergüenza es lo aparente. Por eso es aquello de que si nadie me ve, no me da vergüenza. Entonces puedo hacer lo que me da la gana. Pero si me están mirando, mi percepción o mi conciencia sobre la vergüenza es tan alta, tan desarrollada, que me reprimo muchísimo. Entonces, que los otros me estén mirando, en estos países es tan importante la opinión de los demás porque tienen esa vergüenza. Sin embargo, en culturas occidentales, normalmente judio-cristianas, es la culpa. Las religiones, ¿no? Con un dios monoteístas, lo que hacen es decirte has nacido con un pecado y has nacido con la culpa. Y ahora vas a tener que currártelo, trabajar mucho para expiar no sé qué pecados que has cometido en no sé qué momento de la creación, etcétera, etcétera. Entonces, casi todo te apuntan a que, bueno, es una culpa que tienes que gestionar tú, ¿no? Para explicar un poquito más qué es esto de la culpa, para que se entienda, ¿no? Por ejemplo, cuando tú causas daño a alguien, lo que sientes es culpa, ¿no? Puede que la sientas. En Japón, si tú causas daño a alguien y no hay nadie mirando, no sientes culpa. Si hay personas mirando, te sentirías avergonzado. Pero si no hay nadie mirando, y yo soy el que está arriba de todo, yo te puedo hacer cualquier dolor, causar cualquier dolor, y no sentiría culpa. De hecho, fíjate, esto se da mucho en el ámbito laboral. El jefe maltrata al empleado delante de los otros empleados y no tiene ninguna vergüenza porque sabe que dentro de su estatus eso está permitido. Es verdad. Nosotros diríamos, ¿cómo yo voy a pegar a un empleado? Es una persona, ¿no? Nos sentiríamos mal agrediendo a un tercero. Pero el japonés es capaz de estar sistemáticamente machacando a sus empleados y no sentir ninguna culpa y ninguna vergüenza a pesar de estar delante de todos porque eso no está mal considerado. ¿Qué hace y por qué es interesante la culpa o la vergüenza? Porque es una forma de regular la conducta. Es lo que hace que te reprimas. Es lo que hace que podamos ser cívicos y podamos convivir en orden y paz. Entonces, en Japón, para gestionar la conducta cívica, lo que hacen es trabajar mucho el tema de si haces esto, los demás pensarán que eres una mala persona y que eres una mierda. Si haces esto, los demás pensarán y no te darán trabajo. Si haces esto, los demás pensarán y no conseguirás el éxito que quieres. Entonces, ante los demás, reprímete y ten claro qué es lo que esperan los demás para tú poder ser aceptado, ¿no? Sin embargo, en la culpa es muy distinto porque en la culpa es independiente de quién te esté mirando pero te meten la responsabilidad y te dicen si tú haces esto, esta persona va a sufrir tantas y tantas cosas y todo va a ser culpa tuya. Te vas a tener que hacer cargo de todo eso y vas a tener que cargar con su sufrimiento y con todo lo que conlleva todo eso que has hecho tú. Entonces, el locus de control, aquí lo sitúan a nivel interno y te dicen que eres tú el culpable. Y de ahí la culpa de creer que tú también tienes control sobre las circunstancias, ¿no? Y por si acaso, la culpa, tampoco te la creyeras del todo y dijeras, bueno, es que si no me ve nadie, puedo hacer cosas y tampoco me siento culpable. ¿Ahí a quién metemos? ¿Quién es omnipresente y quién está todo el rato mirando lo que haces? ¿Quién es el ojo en el cielo que todo lo ve? Claro, el control interno es el yo crítico que desarrollas para tú mismo criticarte y echarte la culpa. Y eso también, la religión, pues tiene mucho que ver con el control mental y la represión de la conducta. Y claro, eso es cierto. Puede que no te vea nadie, pero recuerda que es tu Dios quien te está mirando y juzgando y al final de tus días vas a pagar por lo que has hecho. Entonces, también es una forma, desde luego, muy hábil de controlar, solo analizado a nivel psicológico, ¿no? De recursos. Y sí, este tema de la culpa, por lo tanto, es una gran diferencia, que tiene un impacto enorme. Cuando, por ejemplo, ves que en ese contexto laboral el jefe japonés te está maltratando, él no siente culpa. Pero tú dices, a ti te causa un shock mental pensar que no puedas sentir culpa por hacer eso. O sea, ¿cómo puede alguien infligirte ese daño y no sentirse culpable por ello? Es un monstruo. Claro. Es cruel, está disfrutando. Pero no es cierto. Es su rol hacerte eso y, pues, ni vergüenza ninguna, que es lo único que le afecta porque es lo que tiene que hacer. Y los demás entienden que ese es tu trabajo. Entonces, vergüenza ninguna. Si no hay vergüenza, no hay problema. Y tú tendrás la culpa, pero el otro no. Y así entendemos también, y otra vez voy a sacar, ya sé que somos muy machacones con este tema, pero la infidelidad en Japón también tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, la persona en Japón normalmente que es infiel no tiene sensación de culpa. Sí, pero sí tiene vergüenza. No quiere que nadie le vea y públicamente está muy mal vista la infidelidad. Exacto. Públicamente. Y ya no solo eso, sino que la pareja a la que le has sido infiel también te va a decir que prefiere no saberlo. Sí. No hay culpa, no hay culpa. No hay culpa. Es decir, no te sientes mal por lo que has hecho, lo que tienes es miedo de que se sepa. Sí. Y la persona, tu pareja, en este caso de que le hayas puesto los cuernos, prefiere que no se lo digas. Es decir, porque si no lo sé, no hay vergüenza. No hay vergüenza. Y no me siento mal. No me siento mal, sí, sí. Gestión de la culpa, gestión de la vergüenza, y luego conducta, ¿no? Lo que tenemos en la mente. La referencia, el colectivo o el individuo. Nada que ver con el socialismo, el comunismo, porque no es política, simplemente es gestión de la conducta, ¿no? Y eso, gestión de la conducta a nivel personal, porque esto es lo que yo pienso del colectivo, pero no es que hablemos de todo el colectivo, sino de la imagen que tú tienes en el colectivo. Pues aquí terminamos, para que veáis lo importante que es la cultura en la mentalidad de la gente. Como siempre, gracias a Dios. Nos vemos. ¡Grabando! Vamos a ver. ¡Ay! ¡Muy más! ¡Sí, yo! ¡Impacto, impacto, cero, cero, cero! ¡Ay, se, no! ¡Adiós! ¡Adiós!